que nos una, va a ser la que sume todas las razones de nosotros. Una reflexión final, doña Jimena, para la audiencia. A mí me preocupa mucho ese y otros comentarios, tanto de la señora presidenta como de personas cercanas a su círculo, porque son violatorias a los derechos humanos. Son violatorias a nuestra libertad de expresión, a nuestra libertad de asociación, a nuestro derecho de participar de manera individual o colectiva. Entonces, tenemos que estar muy atentos a estos mensajes, porque lamentablemente así comienzan algunos estados totalitarios, como puede ser Caragua, ¿verdad?, como ejemplo, empezando a cooptar las voces. Entonces, yo pedirle a todos, a todos, con respeto, siempre lo he dicho, con respeto, yo no contesto un Twitter o un mensaje en redes sociales que tiene malas palabras, aun y cuando esté de acuerdo con el contenido. Con respeto, con prudencia, aprendiendo a decir las cosas, no nos van a callar. Tenemos todo el derecho, nos asiste la ley, nos asiste la razón, para poder seguir manteniendo nuestras voces y nuestras antorchas encendidas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.